... Bueno, hoy dándole buenos días aquí a todo San Pedro Alcántara... ...como está mandado aquí con el chichón, ¿no? Cuéntame Carlos... ...pues bueno, pues nada, aquí dándole un desayuno un poquito trípico aquí al personal... ...y bueno, ¿y cómo lo estáis poniendo chinchón y pastelito? No, los cafelitos a la cafetería, aquí pastelito, borrachuelos y cositas de esas... ...y luego aquí un poquito para animarnos la cosa a chinchón... ...animarnos mucho porque tienen que conducir, pero una copita para pasar borrachuelos está bien... ...pero ya está, copita chiquitita, cortita, que después de tener que conducir no está la cosa para que... ...pa' zoplar mucho... Bueno, menos mal que el equipo ha acompañado, aunque hoy decía que iba a haber agua... ...pero no, aquí no cae ni una gota, aquí no mojamos por dentro, ¿eh? ...como... y por fuera, nada... Bueno, como feria de San Pedro, por dentro y por fuera, día de falta... ...esto es... Bueno, ¿cómo estáis viendo los preparativos de feria? ...que a ti te coges muy cerquita ahí de Calacanúa y... Bueno, yo pienso que ambiente le va a dar bulevar... ...lo que pasa que... ...la pena va a hacer bulevar a ver cómo lo van a dejar... ...es el... ...yo creo que el problema más... ...más grande que hay es la... ...tanta afluencia de gente, los jardines... ...se van a destrozar bastante, van a destrozar... ...la gente tampoco es muy cívica en el tema de... ...de cuando tiene que hacer su necesidad de buscar una zona o... ...utilizar los baños que... ...que monta el ayuntamiento en feria, entonces... ...creo que la zona es un poquito delicada como para montar una feria... ...la verdad, yo creo que por algo todas las ferias están en los pueblos... ...están en las afueras de los pueblos... ...te pone a Málaga, es decir, todo, Sevilla... ...donde tú vayas están todas las afueras de las ciudades... ...no están metidas en el meollo... ...entonces por algún motivo será, supongo yo, no lo sé... ...espero que nos veamos en la feria y podamos comentar la feria, Carlos... ...eso es seguro, venga a ti... ...bueno y el santo de nuestro amigo Paco Toledo... ...que vamos de Sevilla, que viene con su coche fantástico, precioso... ...y tenemos que brindar por tu santo... ...porque es que es un día muy bonito... ...que lo celebes aquí en Marbella con todos nosotros... ...porque nos agrada mucho, Paco... ...por supuesto que sí, a mí me encanta... ...de que todos mis amigos lo pasen bien conmigo... ...y he traído un pequeño osequio allí de nuestro pueblo, digámoslo así... ...hecho manualmente para participar con todos nosotros juntos y unidos... ...y que lo pasemos un día estupendo... ...y la verdad es que para mí es una satisfacción estar con vosotros. Bueno, son dulces de Castilleja de la Cuesta, típico... ...por ejemplo, están los pestiñitos... ...que ahora ya va pegando ya también... ...que se acerca ya también la Navidad de próximamente... ...efectivamente, hay también unas empanadillas de sidra... ...unas empanadillas de sidra... ...y lo demás son osequios de aquí de la zona del sur... ...bueno, ¿cómo lo está pasando aquí en Marbella? Fabulosamente bien, fabulosamente bien... ...además tengo aquí muy buenas amistades... ...unos reporteros que son ellas preciosas y el tío muy amables... ...y la verdad es que lo estamos pasando hasta lo dinar y vento bien. Bueno, hoy sin bañador, hoy nada más que coche, coche, coche... ...a ver si yo venís con bañador aquí también... ...también venimos, también venimos muchas veces... ...con salud, feliz santo, que lo pases muy feliz en tu día. Muchísimas gracias, muchas gracias. Amiguito que Dios te bendiga... ...que suene la paz en tu día... ...y que traiga mucho más... ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Bueno, vamos a hacer la entrega al señor Piña de nuestro plato insignia del Club de Vehículos Históricos de Costa del Sol como es normal y por habernos facilitado todo lo que nos ha facilitado aquí en San Pedro el viernes hicimos una presentación muy bonita, muy bonita, que hay que hacerla mejor porque había muy poca luz y es que dice que está economizando, está economizando y que hay que gastar poca luz, bueno, pero el año que viene ya que está mejor la cosa pues pondrá unos cuantos reflectores grandes para que se pueda ver, así que con economizar porque la cosa no está para tirarla y ahora le va a hacer el presidente entrega de la placa de la placa, de nuestra insignia que es de la cartuja que es de la cartuja Pues nada, muchas gracias por tenernos aquí y por recibirnos y repetiremos, el año que viene repetiremos seguro y al otro también Y nosotros procuraremos hacerlo bastante mejor, que tengamos un poquito más de experiencia y agradeceros que contéis con nuestro pueblo, que aquí, además yo creo que hay mucha gente aficionada a los vehículos antiguos y que lo disfrutéis y que os sintáis con nosotros como si fuese un pueblo hermano Muchísimas gracias por haber estado aquí ¿Se ha recorrido con los coches hoy o no? Pues no lo sé, porque también quiero ir a ver la feria y hay más eventos, también hay otras cosillas en Marbella así que no sé cómo me voy a mover Muchas gracias a vosotros 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 de sevilla y me voy con mucho más positividad y siempre con la idea de que me vuelva a llamar amigo pepe mira alfonso 20 para que vamos a hacer otro recorrido loco por hacerlo muchas gracias por tus palabras que era muy divertido ha animado muchísimo nos vemos en castilleja que tenemos que probar autobús de 12 plazas 12 pasajeros 30 30 era quizás más antiguo que la lola flores gracias y enhorabuena por los vehículos que lleva están bonitos encantado mucho gusto ustedes bueno con pena y cuando nuestro corazón despedimos ya pues clausuramos en la competición los rallies que ha estado durante muchos días muy bonito todo damos la enhorabuena al señor romero y también al presidente enhorabuena porque todo el mundo contento todo el mundo feliz bueno que bien lo hemos pasado hombre pero tenemos ganas de luis porque el nuevo presidente estará recientrado y lo que queremos ya es modernizarlo para que el próximo año él lo haga en colaboración conmigo por supuesto pero que lo haga mejor que yo porque él tiene más joven más fuerza más ideas y más eso y espero que bajada claro como lo digo yo lo que sí estoy contento porque el río muy grande porque te responsabilizan de todo lo que pueda ocurrir la guardia civil no lo ha hecho uno de haber eso porque paso delegación del gobierno nos dijo que no iba a poner una pareja mínima o que pidiera lo que hiciera falta no pedí más porque con una vida suficiente y hemos ido con el personal nuestro el primer día vino la guardia civil de aquí pero ayer tuvimos un problema con la guardia civil de mi hija y nosotros nos gastamos tres meses tres meses y medio de trabajo para que no nos formen la bronca encima de que vamos con toda la documentación regla de punta a rabo algún percansivo para contarlo verdad pero el año que viene y sólo si no pero pepe lo ha hecho muy bien el mérito de pepe al 100% y el año que viene pues yo echaré una mano lo organizaremos entre los dos y saldrá un poquito mejor porque mejorarlo es difícil la idea nueva y de verdad que la idea nueva y la gente jóvenes tiene más idea que los más ya los más mayores ya pensando para el año que viene pues sí pepe ya tiene una idea y a mí me parece bien quizás ir a fungirola y muy bien volveremos por aquí ahora el rally próximo que existe de los grandes 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 y bonito es muy bonito es de ceuta del mes de de abril si llegamos al acuerdo con ceuta pues tenemos que llegar acuerdos entonces este es un rally de los mejores que existe pues de verdad que este bueno pero el de ceuta es muy bueno también por por el sistema lo que hay allí vaya enhorabuena y nada seguiremos pasando hambre en el día que queda y muchas gracias a vosotros por hacernos este seguimiento y este acoso y derribo de fotos de entrevistas y demás conoce a todo el mundo y aparte todo lo que quiera ver esto lo que la cuarta edición igual que cualquiera de ellas la pueden ver en nuestro club club de vehículo histórico costa del sol y hay tanto colgado en el en la televisión está igual también este socio que por lo menos que sea de la época de lo que viento se llevó no si el que quiera hacerse eso el que quiera hacerse socio de este club tiene que pasar por un filtro pero que tiene que tener los coches del año 50 hacia abajo y en el club costa del sol sí bueno que estamos aquí seguimos aquí hasta luego cuanto al himno del maposito del huerto o menos otros y todos los que somos del puerto de santa maría y sevilla que somos los socios del club en esta tierra un barquito más típico no lo hay más blanco y más bonito en todos los mueres de cádiz miren que si este bandito tiene una gracia adquisita que hasta Dios suena el signo la celebre tiano rica los marcos de vela como paloritas cruzan por tu vela los grandes que canten suenan la sirena lcana que hay algo que le dan pesito a los dodas no lo haga de forma como rompe como resume sobre las aguas floteada de azules Hay más bolsito del puerto, cuando en fin me falco, cuando en fin navego Me jodan los recuerdos de tu bien, con sueños, sueños marineros Hay más bolsito del puerto, tú eres la alegría, tú eres la alegría De este muestre tan hermoso, con este rumbo barboso, con que cruzar la marina Gracias por ver el video El club era lo que me gustaba y que el club traía Entonces le tengo que agradecer a mis hijos de que se haya realizado esto, se haya hecho Sin escatimar ni una gorda y aparte de eso a la plantilla de personas que tengo Que se ha portado como fenómeno todo Un aplauso para ti Te llaman de aquí Aquí tenéis al cabeza de ellos, primero es la niña que es la más grande Pero sigue ahí él que le ha dicho A mí lo que haga parte aquí estamos A mí lo que va a hacer son los lucidos A mí lo que va a hacer son los lucidos Gracias por ver el video Gracias.